Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia Estamos en la semana 39 del año 2018, hoy 30 de septiembre, último día del mes Enviamos un saludo muy especial a todos los ganaderos de Colombia hoy en el día de su celebración A ellos muchas gracias por permitirnos disfrutar de un rico alimento en nuestras mesas Damos inicio a Voces del Senado, soy Maric Zapardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa Y en los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional, me acompaña Tania Melo Tania, con los buenos días Buenos días Maritza y buenos días a los oyentes que cada fin de semana se conectan Para enterarse de primera mano de los hechos legislativos Mi saludo también Maritza para los habitantes de las bellas poblaciones de Jamundí, Palmira, Yocotó y Yumbo Quienes nos sintonizan en los 580 AM Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el Presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El Secretario General, Gregorio Elhash Pacheco Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carragín Iniciamos Voces del Senado y les contamos que en el recinto en la Comisión Quinta se debatió sobre la crítica situación por la que atraviesa el gremio de los caficultores en el país El senador Alejandro Corrales del Partido Centro Democrático manifestó que los cafeteros colombianos necesitan prontas soluciones que deben salir desde esta célula legislativa teniendo en cuenta que la inversión para este sector no esté por debajo de los costos de producción Hay que hablar de las soluciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo Los cafeteros de Colombia están esperando que después de este debate que estamos dando hoy acá, después de esta reunión de fuerzas y de esfuerzos salgamos con un incentivo al precio interno Ya hay zonas bajas, calientes en donde están terminando de recoger cosechas y esto no da espera porque el banco no le dice a uno lo espero porque los acreedores, los insumos, las cooperativas no lo van a esperar Hoy tiene que salir ese, de acá tiene que salir un mensaje claro a la caficultura nacional Y quiero dar algunos datos, aquí los cafeteros seguramente van a agradecer un esfuerzo fiscal que se hizo para que 100 mil millones de pesos hoy doctor Carrasquilla estén a punto de ser entregados Pero hay que decir que este es el inicio de la ayuda que tenemos que entregarle a esos cafeteros porque no podemos simplemente dejarlos en la cuerda floja Hay que tener en cuenta los costos de producción porque una ayuda por debajo de esos costos de producción no soluciona el problema Simplemente lo deja un poquito menos mal Por su parte el senador del polo democrático Jorge Robledo aseguró que el grave problema en el sector caficultor es por el aumento de las importaciones de café Siendo Colombia un país cafetero que no apoya a la industria nacional Entre el 2013 y el 2009 las importaciones de café subieron en 1831%, 1831, se pasaron de 39 mil sacos a 757 mil La mitad del consumo nacional fue café extranjero Y hoy sigue siendo muy importante, muy importante sigue siendo Y si se va a estimular el consumo, si es con importaciones abiertas se nos vuelve consumo extranjero Entre otras cosas porque como es bien malo, es más barato Y como esto está lleno de pobres porque en Colombia estamos Entonces pedirle a un pobre que tome café costoso pues lograr lo que estamos mencionando El caso de la flota mercante gran colombiana Yo sobre eso digo dos cosas Uno, esos pensionados de la flota mercante se ganaron esa plata trabajando honradamente con las condiciones que a ellos les fijaron O sea, cero idea de maltratarlos Porque eso se lo ganaron, es su derecho, ¿cierto? Ahora, pero también hay una cosa que es obvia, eso no lo deben pagar los cafeteros Entre otras cosas porque el que quebró a la flota mercante Fueron las decisiones neoliberales del gobierno de César Gaviria Que ordenaron quebrar la flota mercante gran colombiana Porque tampoco podíamos tener barcos El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque Ya tiene sobre la mesa una serie de propuestas para hacerle frente a esta crisis que afecta a la economía en el sector cafetero Esto dijo el ministro Carrasquilla Tuvimos en la reunión del Comité Nacional una larga discusión sobre la coyuntura específica que vive, que atraviesa el sector en este momento La preocupación no podía ser mayor por parte del gobierno Y llegamos a unas conclusiones en materia de mediano plazo Las cuales hablaré un poco más adelante Pero también sobre la coyuntura Y dijimos, dentro de todas las estrechez fiscales en las que está el país Dentro de todas las dificultades enormes en las que están las finanzas públicas Veamos a ver cómo hacemos para atravesar los determinados umbrales de costo Entre el gobierno nacional, entre el contribuyente, por decirlo de alguna manera A apoyar la actividad cafetera en el país Cómo ha sucedido en el pasado y cómo tiene que ser el caso cuando lleguen momentos críticos como el que estamos Pongamos la discusión en términos concretos Cuántos son los costos de producción y cuánto es el precio de la carga en un momento dado Y no existe absolutamente ninguna duda de que la voluntad es llegar a poder desembolsar los recursos Ya se llegó a unos acuerdos Síganos en Facebook como Senado Colombia En Twitter e Instagram como Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Por iniciativa de la senadora María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático Se llevó a cabo un debate de control político Donde se analizó las problemáticas ambientales, económicas y sociales Del complejo cenagoso del Departamento de Sucre No se puede permitir que cada entidad del Estado vaya por su lado Alguien debe liderar esos procesos Manifestó la senadora Guerra Te quedo con un sinsabor de la intervención del Ministerio en Medio Ambiente Porque aquí se trajeron unos problemas concretos de un complejo cenagoso Entiendo esos dos proyectos El de los 9 millones de dólares y el último el de los 38 Pero son proyectos que están iniciando Y son proyectos grandes Pero no le veo, no le veo una claridad de cómo pretenden manejar los complejos cenagosos Y de manera especial el complejo cenagoso del Departamento A mí qué me preocupa cuando me hablan de macroproyectos La falta de integralidad institucional ¿Cómo van a lograr articular a tantas instituciones? Me preocupa también quién va a hacer el control y el seguimiento ¿Por qué no podemos esperar que sea la Contraloría el que vaya a hacer? Luego, ex post, cuando ya se hayan ejecutado los recursos Lo que nos diga, oye, se lo robaron o aquí no se hizo nada Yo les digo, hay que aprender de la ineficiencia del Fondo de Adaptación El país tiene que pasar de una visión del sector productivo rural De pobres a uno de ricos Me explico, no podemos ir condenando al pequeño productor Al pequeño campesino a huertas caseras No, eso es reproducirle la pobreza, por favor Y es que esto lo estoy hablando Tuve una reunión con la FAO esta semana sobre el mismo tema La agricultura familiar hay que protegerla, sí Pero hay que llevarlos a que sean pequeños empresarios A que puedan llevar a los mercados A que puedan hacer alianza productiva Pero entonces otra vez el mismo esquema de las Naciones Unidas De huertas caseras Que eso lo ha llevado al fracaso al pequeño productor, por favor El senador Eduardo Emilio Pacheco Acotó que además de la extensión de las cercas en los playones Hay otro tema como es la invasión Le preocupó que no haya políticas para afrontar esta situación Pero es que esa no es la complejidad del problema Hay algo más, es invasión Donde ya no es correr cercas Y eso no es propio de las ciénagas de San Marcos, San Benito, Caimito Sino también de las lagunas alrededor nuestro Que han estado invadidas Y parece que hasta el momento no existe una política institucional de desalojo Pero un desalojo que implique una alternativa para la persona desalojada De tal manera que permita seguir cumpliendo una función social Pero tienen grandes extensiones Que no es solamente correr tierra sino es invasión Y dos, el sistema asociativo pesquero Creo que es interesante desde ahora tener en cuenta Que sí existen asociaciones de pesqueros Pero adolecen de recursos Adolecen de una infraestructura que le permita seguir desarrollando su actividad Por su parte la senadora liberal Laura Fortish indicó que en todo proyecto que se realice Se debe medir el impacto ambiental costo-beneficio Para cuidar que no hayan consecuencias ambientales, económicas y sociales Porque definitivamente no podemos permitir que por ciertos desarrollos Estemos afectando el tema ambiental Que no solamente impacta digamos a la población en términos ambientales Sino en salud y también en términos de productividad El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ricardo Lozano Indicó que una de las metas de esta cartera es fortalecer la educación ambiental Y el fortalecimiento de las capacidades de las diferentes comunidades Que conviven alrededor de estos ecosistemas Yo creo que esa es la línea base que nos permite a todos los colombianos crecer Crecer de una manera sostenible inclusive la base para el Plan Nacional de Desarrollo Que en este instante comenzamos su construcción Y como el presidente Duque lo ha dicho Uno de sus pilares va a ser el componente de sostenibilidad Eso también es una garantía muy importante para todos nosotros Y eso es como lo estamos pensando Es decir, desde los territorios Desde los ecosistemas únicos Porque cada departamento, cada municipio Tiene ecosistemas que son únicos por su precisamente posición geográfica Por la composición de sus suelos Por la composición química de sus aguas Por la gente que está allí Por la cultura que se gesta allí Inclusive esa cultura se construye Con base en los parámetros inclusive Y los indicadores ambientales que se están manifestando allí Asimismo, el viceministro de Desarrollo Rural Javier Pérez Burgos Mencionó acciones que esta cartera lleva a cabo En el departamento de Sucre Y pidió a los senadores hacer seguimiento de las mismas El Fondo de Adaptación financió Diez de los peotes de La Mojana De los cuales hay varios del departamento de Sucre También otro proyecto que está financiando el Fondo de Adaptación Es el Catastro de los municipios de La Mojana Con eso vamos a poder tener el primer pilar Para lo que debería ser una política de desarrollo integral Para la zona cenagosa de Sucre Sin esa información no vamos a poder ordenar bien el territorio Y mucho menos hacer una debida provisión de bienes públicos en la zona Entonces le recomendaría a la comisión Hacer un especial seguimiento Tanto a los instrumentos de ordenamiento Como al catástrofe que se está adelantando en el territorio Vivencias, anécdotas y el lado humano de los congresistas Hoy en Perfiles Cuenta con alegría los momentos que vivió cuando era estudiante De una de las mejores universidades de Colombia La Universidad Nacional Allí aprendió el trabajo en equipo El compartir con los más necesitados Conoce muchos rincones de nuestra bella Colombia Gracias a su trabajo como docente Supo equilibrar su vida como líder de la sociedad Y como esposa y madre Esto y mucho más conoceremos hoy De la vida de la senadora Aida Bella De la lista de los decentes Aquí en Perfiles A esta hora de la mañana nos encontramos con la senadora Aida Bella Senadora, queremos conocer un poco quién es usted De dónde viene De qué rincón, de qué lugar de Colombia Es usted senadora Bienvenida a los micrófonos de Voces del Senado Bueno, pues muchísimas gracias Y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando Yo vengo de la provincia Yo soy boyacense Es un pueblo muy especial Desafortunadamente a veces Los propios alcaldes que ha tenido el pueblo No han sabido sacarlo adelante Pero bueno, es lo que nos toca Y yo digo siempre que soy una desplazada Primero por el estudio En mi época cuando salí para la universidad Pues no habían tampoco universidades en Boyacá Había todo un movimiento precisamente para tenerla Ahora hay Entonces el primer desplazamiento fue a los 16 años Cuando vine para la universidad ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue buena Muy gratificante Muy triste Yo tuve una madre muy comprensiva Muy permisiva Y muy confiada en sus hijos Entonces claro, dejar salir una niña a esa edad Y cómo y se va para la capital Pero aquí en la capital yo encontré también una familia boyacense Que me alojó los primeros meses Mientras conseguía la residencia universitaria Yo viví dentro de la Universidad Nacional En la Facultad de Enfermería Había una parte que era en residencia Y otra parte que era en la Facultad de Enfermería Y ahí vivíamos las mujeres En esa época no se permitían No, de ninguna manera Eran las mujeres bien lejos y los hombres por allá En la 10 de mayo en el Centro Nariño Que entre otras cosas me da mucha nostalgia Ver ese edificio que está cayendo Y discutía un poco en la Comisión de Presupuestos Hace unos pocos días Cómo hacíamos para poder refaccionar Los edificios que sirvieron de residencias universitarias Ese era para hombres Pero yo aspiro a que sea la mitad para hombres Y la mitad para mujeres Pues en esta época ya Esa relación entre hombres y mujeres Pues ya no es tan complicada Y tan llegada, chapada, antigua Que podemos estar hombres y mujeres Y buscando siempre un mejor futuro, ¿cierto? Yo creo que sobre todo hay que brindarles Por la experiencia además personal Y la experiencia de muchos jóvenes Y muchos muchachos también Que llegan a la capital Y no saben dónde vivir Y esto caería en unas condiciones terribles En unos barrios absolutamente peligrosos En unas condiciones que no son las mejores Y yo creo que Aunque las residencias Antiguamente tampoco eran Pues uno tenía lo básico Su cama, su escritorio Lo necesario para las personas adelante Y también el restaurante escolar, ¿no? Que el restaurante universitario Que era baratísimo Nosotros pagábamos en esa época Pero es que es nada Poco más o menos como 100 pesos Por la bandeja diaria En la Universidad Nacional Era una cosa maravillosa Y yo sueño Con que los jóvenes de ahora También tengan Lo que nosotros tuvimos Y pienso que la formación Que recibimos Es una formación muy social Muy de, sí Tener un diploma Pero ese diploma es también Para devolverle con creces al país Lo que nos ha dado Porque a la última También nos educamos Con los impuestos De los ciudadanos Y yo creo que tenemos El compromiso ineludible De procurar Que mucha gente de la provincia Que por alguna razón No tiene tampoco Universidades cerca Si pasan Las universidades de Bogotá Puedan vivir también Tranquilamente Los estudiantes Senadora Devolvámonos Un poquito A esa Noches bohemias Noches de estudio Juan nos quiere retratar Que en este momento Que recuerda De esa época De vivir En las residencias Pues era una vida Muy activa Por ejemplo Me acuerdo muchísimo Es de los recuerdos Que siempre perduran Nosotros estudiábamos Todos en la Universidad Nacional En la cafetería central En la cafetería central En los almuerzos Pues eran a mediodía Cuando se acababa A la hora del almuerzo Yo me acuerdo Que eran como De 11 de la mañana A 2 de la tarde Ahí se acababa todo Y luego las mesas Quedaban absolutamente limpias Y entraba un grupo De estudiantes Que tenían una hora De descanso Y por la noche La comida era Hasta las 8 de la noche Ahí se limitaba todo Y entonces nos quedábamos Estudiantes Los que vivíamos Dentro de la universidad El centro de estudio Era en la cafetería central Estudiábamos hasta las 11 11 de la noche Se permitía hasta las 12 de la noche Y estudiábamos todos Los de matemáticas puras Los de medicina Los de agronomía Los de veterinaria Y entonces Era un intercambio maravilloso Porque me acuerdo mucho Alguna vez Los de arquitectura Necesitaban hacer Un diseño De una escuela Entonces acudían A los de educación Entonces mira Cómo hacemos Para las aulas Los pupitras Cómo son Los baños Cómo los ponemos Había trabajo en equipo Mucho trabajo en equipo Y entonces Veía uno Por ejemplo Materias Eso era el estudio cotidiano Diario Por ejemplo Que no entendíamos Algo de la lógica matemática Entonces estaban Los matemáticos puros A los cuales podíamos decirle Eh Tú crees estudiante de matemáticas ¿Por qué no me ayudas? Tengo este problema Entonces era una educación Pero una educación En lo colectivo Una educación Donde todos nos apoyábamos Donde todos ayudábamos Eh Me acuerdo mucho Por ejemplo Cuando vimos En la facultad de psicología Psicofisiología Que nos llevaban Que nos llevaban Al anfiteatro Y todo Y que a veces Las cátedras Dejaban un vacío Por lo numerosos que eran Y estaban Los estudiantes de medicina Que eran un poco más adelantados Entonces no los podía consultar Era una cosa bellísima Realmente Yo creo que Los recuerdos más gratos De esa época Después de que salimos Por ejemplo Yo fui a una comisión Del Ministerio de Educación A Urabá Me encontré con Los compañeros de veterinaria Que eran mis compañeros de inglés Porque a las siete de la mañana Veíamos idiomas Entonces Los que estudiábamos inglés O los que estudiaban alemán Entonces estudiábamos también todos Un grupo de veterinarios Otro grupo de agrónomos Otro grupo de ciencias sociales Otro grupo de arquitectos Matemáticos puros Y todos estábamos recibiendo La clase de inglés Y entonces nos volvíamos Todos amigos Y llegar a una parte del país Como Urabá En esa época Después de que salimos Y encontrarnos Con los compañeros de inglés Era maravilloso Entonces eran el gerente Del banco agrario Porque en esa época No había de la caja agraria El otro era trabajador del ICA Y así Son de las cosas maravillosas Que se construyeron en esa época Muy dinámica además La universidad Culturalmente Por ejemplo Nosotros hacíamos parte Yo nunca fui de los coros Hubiera querido Pero es que no me quedaba tiempo Estudiaba dos carreras al tiempo Entonces eso era imposible Pero por ejemplo Habían cosas como estas Teníamos uno de los coros Más bellos Y el barítono Era No me acuerdo su nombre Pero de apellido Hernández Era un muchacho estudiante De veterinario Y ese estudiante de veterinario Tenía una novia En la facultad Tenía la novia Que vivía en las residencias Entonces Algo fenomenal Es que nosotros Yo creo que batimos El récord de serenatas Todas las noches Se habían serenatas ¿Y qué tipo de música? De toda O sea Toda la diversidad De Colombia Sí Vio ahí Lo conocía Claro Por ejemplo Nos llevaban serenatas Dependía de los novios Había uno que era muy rico Y siempre llevaba Porque era de una familia burguesa Entonces siempre le llevaba A la novia Que era Una niña del valle Muy linda ¿Era novia O no era No yo más que todo Era como muy estudiosa Claro que no faltaban Por ahí los novios Y todo Pero yo no quería Tener muchos problemas Entonces los libros No ponían problemas Los libros eran así Obedecían Se abrían Se cerraban Le iluminaban a uno Tantas cosas Era una lectora Así un poco insaciable Entonces Pues la vida Era muy Muy bella Con los libros Bueno De pronto Por ahí el noviecito Y todo eso Pero no era fundamental ¿No? Era pues algo normal Natural Etcétera Pero pues en esa época Los hombres vivían por allá Y nosotros por acá Y la señora Que era Isabelita La que cuidaba La residencia universitaria Ella era estricta Muy estricta Ella era como una monja Pero brava Así y todo Pero eso faltaba ahí también ¿No? Y yo me acuerdo muchísimo Cosas lindas ¿No? Por ejemplo Siempre almorzábamos ahí En la residencia Y comíamos Menos los domingos Pero los domingos Nos tocaban nosotros preparar Entonces qué preparar Ni qué nada Guardábamos la plata Y nos íbamos Nos íbamos pa' cine Con lo que teníamos que comer Nos íbamos pa' cine A ver a Buñuel A ver a Felini En esa época Bueno Eran así los Los cineastas Tan renombrados Entonces claro ¿Y aguantaban hambre? Sí, no importaba No importaba O sea No, a veces preparábamos Ahí en la pieza A verla A verla con pan Y comprábamos Por ahí cualquier salchicha Y ya Ya Y la platita La guardábamos Y pa' cine Y eso sí No faltábamos Pues el domingo en la tarde Nos íbamos pa' cine O con el noviecito Sin el noviecito Nosotras O bueno Como fuera Y eso Era muy dinámico Y a mí me tocó vivir Habían dos piezas ¿No? Y un solo baño Y las piezas Se comunicaban con el baño Estaban las duchas Y bueno Los sinodoros Y todo Y Esas dos piezas Siempre éramos muy amigas Ya me tocó vivir Con la reina de ontología Con la reina de derecho Con unas niñas muy bonitas Y muy inteligentes Y era muy simpático todo ¿No? Entonces Cuando necesitaban un vestido Que el vestido Que la coronación Era enmandada No, era mucha risa Hacíamos vestidos a mano Yo me acuerdo De una anécdota tenaz Había un compañero Que sufría tuberculosis Era muy pobre Y él no tenía residencia Y a veces no tenía con qué comer Entonces Como uno podía servirse Lo que quisiera ¿No? Él le decía a uno Un poquito más de arroz Por favor Échame un poquito más de carne Y entonces Entre todos sacábamos Y al compañero Que no tenía con qué comer Pues le hacíamos una bandeja Entre todos ¿No? Antes de comer Pues estábamos Con harto arroz Con harta carne Con harta sopa Entonces La sopa Sacábamos platos Desocupados Y le hacíamos la bandeja Al compañero Colaboraban con la carne No, eso era Así Desayuno Y comida Y él comía con nosotros Y comía una buena bandeja Porque entre todos Ayudábamos ¿No? Eran cosas que Que yo creo que De la propia Muy bonita experiencia Sí, lindísima Senadora Aida Bella Es increíble Estudiar en la nacional Es una de las experiencias Y que la mayoría De jóvenes Que lo hacen allá Son líderes Pero ¿Cómo llegó la senadora Aida Bella A ser líder De la sociedad O a gustarse O meterse En el bichito De la política Bueno, siempre estuve En los consejos estudiantiles Entendía hace aparte El consejo estudiantil Porque yo hice dos carreras Era una licenciatura Eximía los derechos Desde siempre Sí, estaba en el consejo estudiantil Entonces ahí Uno empieza a ver Y bueno, yo no era De la FUN De la Federación Universitaria Pero nos tocaban Reuniones con los De la Federación Universitaria Y en esa época Para ser de un consejo estudiantil Para ser de la FUN De la Federación Universitaria Nacional Había que ser Muy buen estudiante Pues no podía El más vago No podía ser Dirigente estudiantil Entonces siempre Había ahí una selección Que yo digo Que era una selección Estudiantil muy interesante Y luego Cuando salgo De la Universidad Pues yo entro a trabajar En el Ministerio de Educación Estuve un año Por fuera Estuve en el Huila Estuve en el Tolima Pero eso era El primer posgrado Que yo hacía No era el posgrado Para que llegaran Un diploma Y colgarle una pared Y que todo el mundo Entra y diga ¡Ay! Es el posgrado No, era Un posgrado de sapiencia De lo que enseñaban Los campesinos Y entonces Ahí uno entiende Que los campesinos Tienen una sabiduría Que a veces Ni siquiera Nosotros la podemos valorar ¿Cómo ha sido Senadora Aida Vaya Esa relación De mujer De familia Con ser líder De una sociedad? Las relaciones De las mujeres Lideresas Con los esposos Yo creo que siempre Tienen alguna serie De problemas Son elementales Porque bueno Uno tiene que quedarse En la asamblea sindical Hasta las ocho de la noche Y como que Están las ocho de la noche Pues bueno Vuelva a ser usted También dirigente sindical Para que sepa Cómo es eso Entonces los dos Nos volvimos Dirigentes sindicales Entonces Se unieron a la causa Claro Entonces él también Sabía cómo era Que se trasnochaba Bueno Todas esas cosas Pero Yo creo que De todas maneras Toca dividir mucho El tiempo Entre el hogar La cuestión política La cuestión sindical Pero no crea Siempre hay Algunas cosas Que definitivamente Uno no puede solucionar Por ejemplo Cuando se enferma Un niño Tiene que estar la mamá Punto El niño enfermo No pide el papá Muy difícil que lo pida De pronto En esta época moderna Pero antes Era mamá Y la mamá Tenía que estar ahí Y yo por ejemplo Tuve un hijo asmático Mi hijo mayor Y él hacía el asma Cuando yo llegaba De comisiones Porque Después entré a trabajar En el Ministerio de Educación En la oficina de Planeación Y conocí a este país Por donde quiera Cuando yo hablo De alguna zona Y todo el mundo Me vuelve a mirar Y me dice Pero cómo Usted es del Amazonas Y le digo No, no soy del Amazonas Pero la conozco Pero a qué horas Es que ha conocido tanto Este país Pues viajando 21 años Dos veces mínimo al mes Pues tenía que conocer a Colombia Entonces me tocaron cosas Como atravesar El Golfo de Urabá En Panga Cómo viajar Por las tierras Del Tolima Buscando tierras Para la concentración En el Macho de Mauro Que era un caballo especial Y especial para los despeñaderos Porque nos tocaba Meternos por zonas muy difíciles Nos tocó Llegar en camión Por ejemplo Al bordo en el Cauca Con los marranos Con las alberjas Con las papas Con todos Y los señores de planeación Nacional Y de planeación Del Ministerio Y de planeación De la Secretaría de Educación Pues todos Hacer un único medio de transporte Pues al camión ¿Y qué quieren? Pero claro Me tocaba viajar Con la gente La avería Era un poco de parada Y decía ¿Pero cómo nos vamos a subir? Pues entonces quédense Nosotros vamos a hacer la comisión Chao No, ya lo último Les tenía que subir al camión Senadora Aida Bella Muchas gracias Por estar en los micrófonos De Voces del Senado Por darnos a conocer Todas esas anécdotas Que usted pasó Durante su juventud Y toda su vida Por esta bella Colombia Pues muchísimas gracias Por darnos esta oportunidad Y por decirle a los jóvenes Que no podemos pedir Que nuestro empleo Este a dos metros De nuestra casa Sino que ojalá En todas las profesiones Los jóvenes estuvieran Por lo menos un año Mirando otras realidades En este país Lástima que se ha vuelto Tan peligroso Pero yo aspiro A que con la paz Y que con todo lo que se hace Algún día lograremos Que Colombia Cese en tantos niveles De violencia Y pueda nuestros jóvenes Y nuestros niños Disfrutar de esta patria Que es tan generosa Con nosotros Dos océanos Ríos Llanuras Montañas Páramos Tenemos un país Extraordinariamente Rico en la cuestión geográfica Pero también en su gente Que produce tantas cosas Tan maravillosas Las personas que hemos tenido La dicha de vivir en el campo Realmente anhelamos Y queremos Que nuevamente se haga eso Que nuestros hijos puedan Que nuestros nietos puedan ir Y disfrutar De todas las cosas Que usted nos contó Y que todas las experiencias Que se viven Con nuestros campesinos Realmente es una experiencia Maravillosa Así es Muchísimas gracias Por estar acá Senado A ti muchas gracias Y un saludo muy especial A todos los que nos escuchan Voces del Senado Amables oyentes Si llegamos al final De Voces del Senado Y queremos invitarlos A que nos escriban A través del correo electrónico VocesdelSenado ArrobaSenado.gob.co Y nos cuenten Las dudas, sugerencias Quejas, reclamos Y los comentarios Que tengan frente A los temas legislativos Pueden conectarse Con nosotros A través de las diferentes Plataformas virtuales Recuerden En Facebook Y en Youtube Nos encuentran Como Senado Colombia Y en Twitter Pueden encontrarnos Como ArrobaSenadoGobCob Utilizando el hashtag VocesDelSenado Una feliz semana Para todos Recuerden Escucharnos Los sábados Y domingos A partir de las 7 Y 30 De la mañana Somos Voces del Senado En la dirección Raquel Gutiérrez Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia